¿Enchufar un stick al puerto HDMI de la Xbox One va a ser trending topic en 5, 4, 3, 2, ¿cómo? ¿Que hay una actualización? Vale, se suspende la cuenta atrás. Soy Eva Blanco y aquí empieza tu Daily Fix del 6 de mayo de 2014. Aunque hemos dicho muchas veces que Spielberg y Microsoft mostrarían primero su serie de Halo en Xbox One, las cosas pueden cambiar. Por ejemplo, ahora suena a que la productora y distribuidora Showtime podría adelantar acontecimientos, un movimiento que seguramente le daría más visibilidad al trabajo y directamente a la franquicia. Pero tranquilos, poseedores de una flamante Xbox One, porque la palabra exclusividad seguirá de su lado. Se dice, se cuenta, se comenta que junto a Xbox One Smart Glass, la versión que se verá en la consola tendrá contenidos únicos, con acceso exclusivo. ¿En qué quedará la cosa entonces? No me enteré de nada. Aunque en Xbox 360 no nos preocuparán estas cosas por sabidas y probadas, en Xbox One aún hay temas que añadir en cuanto a sonido. Sí, lo que escuchamos en los juegos, las charlas, los grupos y Kinect. Todo puede mejorar y Microsoft ya ha anunciado que pronto habrá novedades, así que prepárate para una nueva actualización que llega esta semana a quien esté apuntado a la beta. Para, días más tarde, que todos los usuarios de Xbox One tengan acceso a ella. ¿Y qué nos llama más la atención? Algo tan sencillo como que pronto enseñaremos a Kinect la diferencia entre pa'lante y hacia adelante. Es decir, que nos entenderá mejor con todo tipo de acentos, jerga y hasta si nos enfadamos. Puede que se convierta en nuestro psicólogo y todo. Si quieres cambiar de móvil antes de que llegue el verano, en IG en España tenemos la información que necesitas, porque hemos probado los últimos modelos de los fabricantes más importantes y también los que se ajustan a cada bolsillo. Nuestro compañero, grande Guillermo del Palacio, nos explica en sus vídeos lo que vas a encontrarte al elegir un modelo de móvil, sus puntos fuertes, las cosas menos buenas y por qué deberías cambiar de cacharro en estos momentos. Si el bolsillo te lo permite, claro. El arte que veíamos en las máquinas recreativas era directamente proporcional a las manchas de cigarrillos que lo tapaban. Pero la falta de sensibilidad artística no evitaba que los diseñadores se dejaran el alma a la hora de engañarnos, sobre todo entre los años 70 y 80. Por eso, repasamos algunos flyers de máquinas recreativas que nos marcaron y consiguieron atraer a millones de jugadores. Poco tenían que ver los diseños del mueble con lo que aparecía en la pantalla, pero éramos tan felices, bueno, lo eran los que vivieron esos años, que yo soy muy joven y solo he visto reposiciones o he jugado en las máquinas recreativas de los frikis que hay aquí en IGN. Esto ha sido todo en tu Daily Fix de hoy. Recuerda que puedes vernos a cualquier hora en IGN España, disfrutar también de los vídeos en YouTube o con la gratuita para PS4.